Queremos contarle al pueblo sanjileño que el día de hoy, con base en el partido a nivel nacional y con las bases departamentales y municipales, tomamos la decisión de hacer la adhesión a la campaña de la doctora Lina Barrera, con el ánimo de que pueda implementarse muchas de nuestras propuestas, una de ellas es la libertad de religión, las políticas públicas de libertad de religión, como también que se pueda implementar la ley 1988, la ley empanada, que se pueda implementar la ley 1989 que tiene que ver con la Junta de Acción Comunal y todo lo que el partido Mira ha venido sacando a través del Congreso Nacional que se pueden implementar en el municipio. Solo es voluntad de la persona que quede en la administración municipal y con la doctora Lina Barrera, ella ha tenido toda la iniciativa y el deseo de apoyarnos, ha tenido toda la intención y pues le agradecemos y por eso tomamos esta decisión que hoy el partido adopta con gran alegría de acompañarla aquí en este trayecto de lo que queda hasta el 27 de octubre y participando también de que pueda ser la futura alcaldesa del municipio de San Gil. Hemos tomado esta decisión con gran agrado, desde luego nuestro presidente, el doctor Guevara, como nosotros trabajamos en bancada vertical, es decir, desde arriba siempre, llevamos un camino, una ruta y de esa ruta pues tomamos nuestras decisiones y todo el partido en general ha tomado esta decisión aquí en el municipio de San Gil. Con mucho agrado, con mucho entusiasmo de verdad, para mí es muy importante poder contar con este partido con el cual trabajamos cuando estuvimos en el Congreso en muchas iniciativas, en muchos proyectos de ley. Yo les comentaba a ellos que para mí es muy importante como alcaldesa tener el respaldo de este movimiento político y mira por qué, porque no es sólo el apoyo de ellos sino también que puedan tener un concejal para que desde ahí, desde el Consejo, ellos jalonen todas estas iniciativas, todos estos proyectos de ley en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de los más desprotegidos, de aquellas personas que hoy no gozan de un trabajo formal y a través de esas leyes que ellos han sacado, poderlas nosotros implementar desde San Gil y que seamos los pioneros a nivel nacional en la implementación de estas iniciativas. Entonces es invitar a los militantes de MIRA, agradecerles primero el apoyo, el respaldo que nos están brindando, pero también invitarlos a que apoyen masivamente a sus candidatos al Consejo, porque de esta manera es que podemos trabajar mancomunadamente desde la administración municipal. Invitarlos a que nos multipliquemos en estos 24 días que nos quedan de campaña para lograr llegar a la alcaldía y también al Consejo acompañado de este movimiento político tan importante como es el partido MIRA acá en San Gil, en Santander y en todo Colombia. Gracias por ver el video.